Hoy vengo a ti, arrepentido y con dolor, tantas veces te he fallado, alejado de tu mano. Hoy vengo a ti, pegué, te he ofendido incansablemente, mi costosa vez, que con ti vivo todo es diferente. Quiero descansar en tus brazos de amor y clamar. Que en mí, oh Dios, un corazón puro, un espíritu firme que sepa amar. Lávame hasta limpiar mi alma, purifica aquello que contra ti yo convertí. Hoy vengo a ti, arrepentido y con dolor, tantas veces te he fallado, alejado de tu mano. Hoy vengo a ti, pegué, te he ofendido incansablemente, me costó saber, que contigo todo es diferente. Quiero descansar en tus brazos de amor y clamar. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, un espíritu firme que sepa amar. Lávame hasta limpiar mi alma, purifica aquello que contra ti yo convertí. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, un corazón puro, un espíritu firme que sepa amar. Lávame hasta limpiar mi alma, purifica aquello que contra ti yo convertí. Crea en mí, oh Dios, un espíritu firme que contra ti yo convertí. Venir a este santo rosario por el fin de los tiempos, pidiendo que nos unamos con mucho fervor ante las necesidades que tenemos en el mundo. Principalmente les pido por nuestros hermanos de Haití que están sufriendo mucho, más de 1,300 personas que vivieron este desastre del terremoto. Y bueno, pues les agradezco también mucho por la oración de mi querido amigo Odilon, que bueno, pues el Señor decidió llevarlo a la casa del Padre. Y pues estoy muy agradecido por cada una de sus oraciones. También agradezco por todas las oraciones, por mi cumpleaños, mis 50 años de vida, que la verdad este, el Señor me sorprendió muchísimo. Yo siempre he dicho, y tengo un lema muy fuerte, déjate sorprender porque el Señor tiene planes distintos. Y el día de ayer, bueno, pues yo sí pensaba transmitir, pero el Señor me llevó muy, pero muy lejos, muy lejos, pero porque me quería dar ese regalo, poder acercarme y poder adorar la reliquia de la Santa Cruz. Y pues fue una gran bendición, desgraciadamente, en la zona donde estábamos no había mucha señal, entonces por lo tanto no pudimos transmitir el Santo Rosario, pero yo sé que ustedes sí rezaron, yo sé que perseveraron. Nosotros lo hicimos en el viaje, pero sí, es muy importante perseverar en este tiempo. Yo lo que les quiero decir es, con esa cruz triunfaremos. La cruz es el símbolo de la victoria de Cristo, porque ahí entregó todo, entregó la vida por cada uno de ustedes. Y me quedó más que claro que sin la cruz no vamos a poder luchar. Es un signo importante. Y bueno, pues vamos a iniciar este Santo Rosario. Te voy a pedir, de favor, si tienes alguna necesidad en especial, ponla en el chat. Me parece que ya se vio de alta el Messenger también, por si en dado caso ya quieren profundizar en alguna necesidad. Con mucho gusto la leeré, intercederé, y bueno, pues si puedo responderles, pues le responderé. Pero también les pido, por favor, que nos ayudan a compartir la señal, para que más y más personas conozcan más este Santo Rosario, que es importantísimo en este tiempo, porque es un mensaje de María, es el Rosario de nuestra Madre, pero con la reflexión de la Palabra de Dios, de lo que está sucediendo en este momento. También te pido por el Padre Roberto Urbina, que curiosamente a mí me impactó muchísimo, porque el día 13, 13 de agosto, el mismo día que yo, el cumpleaños, y estaba celebrando, vi muchos de sus posts en su página de la parroquia de San Sabás, y pues todo bien, pero ya de repente el día de ayer, pues aparece que falleció, y yo no sabía qué estaba pasando, hasta que, bueno, pues les pido, fue un hecho heroico el que hizo el Padre Roberto, porque llevó a sus, a un grupo de pastoral, de jóvenes y niños, con adultos también, a la tabara, y de repente uno de los monaguillos anda ahogando, sabiente el padre, saca al muchacho, pero la corriente se lo llevó, y falleció en ese momento. Entonces, este, fue un hecho heroico que la verdad, quería, este, puntualizar, porque a mí me sorprendía que el día 3 se estaba cumpliendo años, y ya el 15 ya estaba en el cielo, entonces, pues todo esto es plan de Dios, y bendito y alabado sea el Señor. Entonces, pues iniciamos este Santo Rosario, poniendo todas sus necesidades, gracias por las oraciones, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Dios mío, me arrepiento de todo corazón, de haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno, dame tu santa gracia, para no ofenderte más, Amén. Vamos a hacer la oración de protección, con mucho fervor, vamos a repetir, Dios Padre Todopoderoso, Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesús, en el nombre de tu Hijo Jesús, por su sagrada pasión, por su sagrada pasión, por su presencia real, por su presencia real, y misericordiosa, y misericordiosa, en la Santa Eucaristía, en la Santa Eucaristía, por el corazón doloroso, por el corazón doloroso, e inmaculado de María, envía a tu Santo Espíritu, envía a tu Santo Espíritu, para que por su santa y poderosa unción, para que por su santa y poderosa unción, nos otorgue la salud del alma y del cuerpo, nos otorgue la salud del alma y del cuerpo, protegiéndonos de toda amenaza, protegiéndonos de toda amenaza, actual o futura, actual o futura, permítenos caminar, bajo el manto de María, bajo el manto de María, nuestra Madre amorosa, nuestra Madre amorosa, tu hija predilecta, tu hija predilecta, y llena de gracias, y llena de gracias, junto a San José, junto a San José, y a todos los santos, y a todos los santos, cuyos méritos has reconocido, cuyos méritos has reconocido, protegidos por San Miguel Arcángel, protegidos por San Miguel Arcángel, y sus milicias celestiales, y sus milicias celestiales, quien como Dios, quien como Dios, nadie como Dios, nadie como Dios, también vamos a hacer la oración, Mariana por excelencia, por ser Mariana, de gran protección como mamá, el enemigo no soporta esta oración, y es el magnífico, vamos a repetirlo con calma, proclama mi alma, la grandeza del Señor, proclama mi alma, la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu, en Dios mi salvador, se alegra mi espíritu, en Dios mi salvador, porque ha mirado, la humillación de su esclava, porque ha mirado, la humillación de su esclava, desde ahora me felicitarán, desde ahora me felicitarán, todas las generaciones, todas las generaciones, porque el poderoso, porque el poderoso, ha hecho obras grandes, ha hecho obras grandes, por mí, por mí, su nombre es santo, su nombre es santo, y su misericordia llega, y su misericordia llega, a sus fieles, a sus fieles, de generación en generación, de generación en generación, él hace proezas con su brazo, él hace proezas con su brazo, Dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes, a los hambrientos, los colma de bienes, y a los ricos, los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza, según lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham, y su descendencia, por siempre, amén. También quiero pedirles de favor que hagamos este santo rosario por todos nuestros hermanos que se encuentran en los hospitales, o que te encuentran enfermos de COVID, de cáncer, de insuficiencia renal, de tantas enfermedades que están causando a nuestros hermanos tanto dolor. Les pedimos al Señor que reciba ese dolor a cambio de muchas, muchas liberaciones en el mundo. Iniciamos nuestro cenáculo invitando a nuestra Madre Santísima para que ella ore con nosotros, por nosotros, y en nosotros, en espera de la venida de Dios nuestro Señor. También le pedimos a nuestra Madre Santísima que interceda con su Santísimo Esposo, el Espíritu Santo, para que venga, para que nos venga a sacar de este profundo abismo de miserias en que hemos caído toda la humanidad. Venga a darnos luz donde hay tantas tinieblas, donde hay tanta oscuridad por el pecado, principalmente el pecado del aborto, de la eutanasia y la desintegración de las familias. Venga a renovar la faz de la tierra. Ven, oh Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa, que te llama. Ven, oh Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa, que te llama. Ven, oh Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa, que te llama. También nos unimos espiritualmente a todos los ángeles, a todos los santos y a las benditas ánimas del Santo Purgatorio para implorar todos juntos la gracia de la sanación, liberación, conversión y salvación de toda la humanidad. También nos unimos espiritualmente a toda nuestra iglesia militante, principalmente a todas las personas que están rezando el Santo Rosario. O ya lo rezaron, o lo van a rezar en este día en el mundo entero, para ofrecerte, Madre Santísima, esta fuerte y poderosa cadena de oración, para que ates a Satanás y a todos sus secuaces, y los dejes ciegos, sordos, mudos y paralíticos, y los mandes a lo más profundo del laberno, y nunca jamás los dejes salir de ahí. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Vamos a recordar los misterios gozosos. Primer misterio, la anunciación e incarnación del Hijo de Dios. En este misterio pedimos por la conversión del continente americano. Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. La mujer dio a luz a un hijo varón, el que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono. Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en él no muera, sino tenga vida eterna. Escribe esto. Antes de venir como juez justo, vengo como rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, le será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagarán todas las luces en el cielo, y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces en el cielo aparecerá el signo de la cruz, y de los oficios, orificios donde fueron clavados las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces durante algún tiempo, y terminará el tiempo y iluminará la tierra. Esto sucederá poco después del último día. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan y cada día perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe. Y mi lengua en adabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero, y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, y no os aman. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Segundo misterio gozoso. La visitación de María Santísima a su prima Isabel. En este misterio pedimos por la conversión del continente europeo. Cuídense de rechazar a Dios cuando hablan. En efecto, si perecieron aquellos que no hicieron caso del profeta que hablaba entre los hombres, más seguramente nos alcanzará el castigo si nos desatendemos del que habla desde los cielos. Cuando Dios habló en aquel tiempo, la tierra tembló. Pero ahora Él nos dirige este anuncio. Esta última vez haré temblar no sólo la tierra, sino también el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre en Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre en Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre en Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre en Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre en Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre en Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre en Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre en Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre en Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre en Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como él en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupa. Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Víbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Tercer misterio gozoso. El nacimiento del niño Jesús. En este misterio lo pedimos por la conversión del continente africano. Ya no necesitarás del sol, que te alumbre de día, ni la luna que te alumbre de noche. Porque yo, el Señor, seré tu luz eterna. Yo, tu Dios, seré tu resplandor. Entonces aparecerá en el cielo la gran señal del Hijo del Hombre. Y entonces se golpearán el pecho todas las razas de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre venir sobre nubes del cielo, con gran poder y gloria. Él mandará a sus ángeles con sonora trompeta, y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Como consecuencia, la luna no dará más luz. La iglesia que refleja la luz del sol, que es Dios, entrará en una profunda crisis, cuya manifestación más evidente serán los astros que caerán del cielo. En el cielo de Dios, los astros son sacerdotes. Vosotros sois la luz del mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan y cada día. Perdonan nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte, eternamente se ocupe, y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Dios mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Dios mío, os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, y no os aman. También pedimos en este momento de Afganistán, andan con problemas muy fuertes, porque los tablibanes están tomando todas las zonas de Afganistán, entonces pedimos por nuestros hermanos que también son perseguidos ahí. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Cuarto misterio gozoso. La presentación del niño Jesús al templo. En este misterio pedimos por la conversión del continente asiático. Toquen la trompeta y tengan todo preparado, pero que nadie vaya a combatir, porque mi enojo va a descargarse sobre toda riqueza. Fuera está la espada, dentro la peste, y el hambre. El que esté en el campo caerá a espada, el que esté en ciudad morirá de hambre y de peste. Recuerden lo que Jesús dijo, acordaos de las palabras que yo os dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardará la vuestra. Pablo nos dijo, a través de muchas tribulaciones debemos entrar al reino de los cielos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como él en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte, eternamente se ocupe. Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, y no os aman. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Quinto misterio gozoso. El niño perdido y encontrado en el templo. En este misterio, pedimos por la conversión del continente de Oceanía. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Jesús les habló otra vez diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Vino a los suyos, pero los suyos no lo reconocieron. A cuanto lo recibieron, a todos aquellos que creen en su nombre, les dio la capacidad de ser hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rogás, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rogás, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rogás, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rogás, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rogás, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rogás, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rogás, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rogás, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rogás, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rogás, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte, eternamente se ocupe, y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero, y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, y no os aman. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Oh, soberano santuario, sagrario del Verbo eterno. Dí la Virgen del infierno a los que rezamos tu santo rosario. Emperatriz poderosa de los mortales, consuelo. Háblenos, Señor, al cielo, con una muerte dichosa. Y danos pureza de alma. Tú que eres tan poderosa. Dios te salve, María Santísima, hija de Dios Padre, virgen purísima antes del parto, en tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios, Hijo, virgen purísima del parto, en tus manos ponemos nuestra esperanza para que la alientes. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo, virgen purísima después del parto, en tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflames. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, virgen concebida sin la culpa original. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, quimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce, oh, Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Jesucristo, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Virgen Prudentísima, Virgen Venerable, Virgen Laudable, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Eterna Sabiduría, Luega por nosotros, Causa de Nuestra Alegría, Luega por nosotros, Vaso Espiritual, Luega por nosotros, Vaso Digno de Honor, Luega por nosotros, Vaso Insigne de Devoción, Luega por nosotros, Rosa Mística, Luega por nosotros, Torre de David, Luega por nosotros, Torre de Marfil, Luega por nosotros, Casa de Oro, Luega por nosotros, Arca de la Alianza, Luega por nosotros, Puerta del Cielo, Luega por nosotros, Estrella de la Mañana, Luega por nosotros, Salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los mártires, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina elevada al cielo, reina del santísimo rosario, reina de todas las naciones, reina de la familia, reina de México, reina de la paz, ruega por nosotros, cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónanos Señor, cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ordenos Señor, cordero de Dios que quita los pecados del mundo, den piedad y misericordia de nosotros, bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios, no desprecie las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén. También les voy a pedir que hagamos un momento de silencio por todas las personas que están agonizando o que han muerto, le pedimos por el Padre Roberto Umbina, por nuestro hermano Odilon Esquivel, y por cada una de las personas que ahorita están pensando, por todos sus seres queridos. También, bueno, la caridad humana tenemos que hacerla todos los cristianos y manifestar nuestra unión, nuestra comunión a nuestros hermanos y hermanas moribundos, vamos a pedir por ellos para que ahorita que se encuentren en una crisis, en una guerra espiritual, en un momento de la muerte y una guerra fuertísima entre el bien y el mal, vamos a pedir la misericordia de Dios, siendo la petición como hijos de Dios, como hijos de Padre Dios, y vamos a pedirle, vamos a repetir conmigo, oh misericordiosísimo Jesús, oh misericordiosísimo Jesús, abrazado en ardiente amor, abrazado en ardiente amor, de las almas, de las almas, te suplicamos, te suplicamos, por las agonías de tu sacratísimo corazón, por las agonías de tu sacratísimo corazón, por los dolores de nuestra Inmaculada, por los dolores de nuestra Inmaculada, Virgen María de Guadalupe, Virgen María de Guadalupe, que laves en tu sangre, que laves en tu sangre, a todos los pecadores, a todos los pecadores, de la tierra, de la tierra, que están en agonía, que están en la agonía, y tienen hoy que morir, y tienen hoy que morir, amén, amén, corazón agonizante de Jesús, corazón agonizante de Jesús, ten misericordia de los moribundos, ten misericordia de los moribundos, Jesús hijo de Dios, Jesús hijo de Dios, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, que soy un pecador, que soy un pecador, también pedimos misericordia, para los hermanos de Haití, que se encuentran todavía enterrados, entre los escombros, unámonos, ante esta situación tan crítica, que están viviendo nuestros hermanos haitianos, vamos a también hacer una oración, Padre Nuestro, les voy a pedir, por las necesidades del Papa Francisco, él necesita ser guiado, por el Espíritu Santo, y nosotros como pueblo de Dios, invoquemos al Espíritu Santo, para que lo guíe, que sienta el discernimiento, del Señor, no de otras personas, y también pedimos, por el Papa Benedicto XVI, y su salud, por la Iglesia Universal, que está perseguida, que tiene problemas, pidamos a San José, que venga a ayudarnos, él es el patrono de la Iglesia, y terror de demonios, que expulse inmediatamente, a estos insidiosos enemigos de Dios, de los humos de la Iglesia, del enemigo, que están dañando tanto, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo, danos hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, amén. También vamos a pedirle, al Ejército Celestial, que venga inmediatamente a ayudarnos, el mundo necesita, de el Ejército Celestial, el enemigo, está hasta dentro de las piedras, ahora sí, en nuestras casas, en nuestras familias, tenemos que expulsarlos, en el nombre de Jesús, por medio de la ayuda de San Miguel, y por la ayuda de nuestra Madre Santísima, y dámosle a San Miguel, que expulse a esas personas, que elimine a esas personas, que quieren hacer, ese orden mundial, que está haciendo un daño espantoso, pedimos a San Miguel, que cuide a nuestros niños, que quieren ponerlos en las escuelas, pues, pero que no hay medidas de seguridad, al 100% para nuestros niños, también pedimos a San Rafael, San Rafael, Médico de Dios, que acuda al Señor, y le pida, un milagro, ese milagro, que tanto estamos pidiendo, como pueblo de Dios, que nos libere de esta pandemia, que ha causado tanto daño, que ha cobrado tantas vidas, y que desgraciadamente, no hemos aprendido, de todo lo que está sucediendo, también pedimos al Arcángel Gabriel, para que nos ayude, a evangelizar, a llevar la luz, de Jesús, a todos los rincones del mundo, vamos a hacer la oración, de San Miguel Arcángel, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo, ante la perversidad, y acechanzas del demonio, que Dios manifieste, sobre él su poder, es nuestra humilde súplica, y tú, oh príncipe, de la milicia celestial, con el divino poder, que Dios te ha conferido, arroja al infierno, a Satanás, y a los demás espíritus malignos, que vagan por el mundo, para la perdición, de las almas, amén, también vamos a pedirle, a nuestro angelito, de la guarda, que él tiene la dicha, de siempre poder ver, el rostro del Señor, y de pilón, nos puede acompañar, y persuadir, ante las tentaciones, vamos a repetir, la oración, del angelito, de la guarda, angelito, de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares, ni de noche, ni de día, hasta que entregue, mi alma, a Jesús, José, y María, y bueno, vamos a llegar, al punto medular, de este santo rosario, por el fin de los tiempos, que es el Salmo 91, es la promesa del Señor, a los hijos fieles, al rebaño, al pequeño rebaño, que vamos a estar luchando, que él no nos va a dejar, que a pesar de las enfermedades, de los temblores, de todo lo que esté sucediendo, él nunca nos va a dejar, nos abandonamos, a su misericordia, y recordemos las palabras, del Salmo 91, vamos a hacerlo con calma, tú que habitas, al amparo del Altísimo, tú que habitas, al amparo del Altísimo, y recibes a la sombra, del Todopoderoso, y recibes a la sombra, del Todopoderoso, di al Señor, di al Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi refugio, mi fortaleza, mi fortaleza, mi roca, mi roca, mi Dios en quien confío, mi Dios en quien confío, Él te librará, de la red del Cazador, Él te librará, de la red del Cazador, y de la peste exterminadora, y de la peste exterminadora, te cubrirá con sus plumas, te cubrirá con sus plumas, y hallarás refugio, bajo sus alas, y hallarás refugio, bajo sus alas, su fidelidad, es escudo y defensa, su fidelidad, es escudo y defensa, no temerás, los errores de la noche, no temerás, los errores de la noche, ni la flecha disparada de día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota en pleno sol, aunque caigan mil a tu izquierda, y diez mil a tu derecha, tú no serás alcanzado, su brazo es escudo, y coraza, con sólo dirigir una mirada, verás el castigo de los malos, porque hiciste del Señor tu refugio, y pusiste como defensa al Altísimo, y pusiste como defensa al Altísimo, no te llegará el mal ni plaga alguna, se aproximará a tu tienda, se aproximará a tu tienda, porque hiciste del Señor tu refugio, porque hiciste del Señor tu refugio, y pusiste como fortaleza al Altísimo, pues Él te ha encomendado, pues Él te ha encomendado, a sus santos ángeles, a sus santos ángeles, para que te guarden en todos tus caminos, ellos te levantarán con sus manos, ellos te levantarán con sus manos, para que no tropieces tu pie en alguna piedra, para que no tropieces tu pie en alguna piedra, caminarás sobre leones y víboras, caminarás sobre leones y víboras, y pisarás cachorros de dragón y serpientes, pisarás cachorros de dragón y serpientes, él se entregó a mí, él se entregó a mí, por eso yo lo glorificaré, por eso yo lo glorificaré, lo protegeré, lo protegeré, porque conoce mi nombre, porque conoce mi nombre, me invocará a él, me invocará a él, y yo le oiré, y yo le oiré, estaré con él, estaré con él, en la tribulación, en la tribulación, lo sacaré, lo sacaré, y lo honraré, y lo honraré, le haré gozar de una larga vida, le haré gozar de una larga vida, y le haré ver mi salvación, y le haré ver mi salvación, amén, 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 amén. Bueno, pues también vamos a consagrarnos a nuestra hermosa Virgen de Guadalupe, repitiendo esta, esta oración. Contigo voy, Virgen pura, contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, pues yendo de ti amparado, mi vida estará segura, mi vida estará segura, Madre mía de Guadalupe, Madre mía de Guadalupe, Madre del Verbo Divino, danos tu bendición, danos tu bendición, y guíanos siempre por el buen camino, y guíanos siempre por el buen camino, dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes, y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto me consagro en esta noche y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posición tuya, amén. Bueno, pues estamos terminando este santo rosario, les quiero compartir un poquito de lo que viví estos dos días, que fueron contrastes, pero la presencia del Señor estaba muy fuerte, bueno mamá, ustedes saben bien que mamá siempre es cómplice de todas las cosas, y pues yo andaba con la tribulación de mi hermano Odilon, y pues el Señor me mandó de misión, o sea, simplemente toma tus cosas y sígueme, pero era mamá la que nos estaba llevando, fuimos a muchos santuarios, pero curiosamente todos en honor de nuestro Señor, incluso en la fiesta de la Asunción de María, este, fue Él el centro, y así debe de ser, es lo que nos está enseñando mamá María, sí, estuvimos en el santuario de la Divina Misericordia en Tepatitlán, estuvimos en el santuario del Señor de los Imposibles, a mí me impactó ese santuario porque es bien chiquito, pero hay milagros tras milagros, este, así como sucede en Lourdes que dejan muletas, que dejan todo, ah, pues así hay un cúmulo de muletas, muchísimas fotografías, que, bueno, pues el Señor de los Imposibles, que Jesús hace en cada uno de sus hijos, y posteriormente, pues tuvimos la oportunidad de estar con las reliquias de la Santa Cruz, que fue una gracia hermosísima, y estuvimos con el Señor del Encino, lo más importante de todo y lo que te quiero compartir es lo que quiere María para cada uno de nosotros, que nos abandonemos a su Hijo, que no tengamos miedo, y que cuando tengamos miedo hay que invocar al Señor y decirle, Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti, y, y bueno, pues vamos, van a ver poco a poquito, voy a hacer algunos videos que, de, de la experiencia de este peregrinar que tuve sorpresivo porque no estaba nada planeado, y, y pues me dio mucho más fortaleza para aceptar que, este, mi hermano Dilon tenía que estar allá sirviéndolo, no aquí en la tierra, sino allá, entonces, bueno, pues gracias por sus oraciones, gracias por las oraciones de, de mi cumpleaños, y bueno, pues yo te quiero invitar a que le digas tómame, tómame cantando esa alabanza, yo sé que estuvieron en la noche de adoración, yo también estuve un ratito, este, con Gianmarco y con todos los jóvenes de Perú, ojalá y no sea la única vez que se haga esto, vamos a tratar de, de que continúan estas noches de adoración, este, y bueno, pues lo más importante de todo es pedir, pedirse al Señor que nos tome cantando alabanzas, y cantar alabanzas es orar dos veces, no hemos terminado la oración, por favor, canta con nosotros, y ahorita nos despedimos. Gracias. 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 Inmaculado corazón triunfarada. Bueno, pues ya normalizamos nuestro rosario, si Dios quiere, nos vemos el día de mañana, en punto de las ocho de la noche, hora del centro de México, por favor, cuídense mucho. Les recuerdo que antes de salir de casa, bendíganse, unjanse si tienen aceite exorcizado, o togan siempre su frasquito de agua bendita para que el Señor las acompañe y los proteja. Que Dios me los bendiga y mañana nos vemos. Gracias por todo. Hasta luego.